Arekriya Buenas tardes a todos espero que todos estén bien espero que esté saliendo el audio y el video en forma apropiada vamos a seguir leyendo el Bhagavad Gita tal como es de su lina gracia Sebaktiranta Swami Prabhupada hoy día nos toca el capítulo 10 la opulencia del absoluto algo ya se ha debatido acerca de este capítulo del Bhagavad Gita hoy día nos toca el verso 33 y vamos a intentar hablar un poquito aunque sea de una de las opulencias que Krishna describe acerca de su naturaleza trascendental de su increíble y a veces inalcanzable o inentendible existencia así como se declara en el Bhagavad Gita que cuando uno habla del alma algunos la describen como algo asombroso otros oyen hablar de ella como algo asombroso y hay otras personas que por más que escuchan hablar de ella no logran entenderla en absoluto y esa es una de las cualidades que tiene el alma que en todo sentido cuando el alma es pura o en su concepción de pureza completa se torna asombrosa inclusive para aquellos que están acostumbrados a entenderla como algo asombroso así que bueno vamos a cantar un poquito y a un poco asombroso ¡Suscríbete al canal! 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 Permítame un segundo para acomodar un poco la cámara que se me gira. ¡Suscríbete al canal! Este Bhagavad Gita, tal como es, como se conoce el Bhagavad Gita de Acevaktivinanta Swami Prabhupas, está siendo explicado por muchos devotos alrededor del mundo y ha ocasionado, de acuerdo a su pragmática, el milagro de que mucha gente que conoce el Bhagavad Gita se vuelve devota de Krishna. Cuando hablamos de pragmática, hablamos del efecto que causan las palabras. A veces algunas palabras causan dolor, algunas palabras causan felicidad. Pero todo eso siempre está dentro del plano material, mientras que el mensaje o el sonido que emite el Bhagavad Gita, que vamos a describir hoy día precisamente una de las opulencias acerca del sonido que describe el Bhagavad Gita, es completamente auspicioso, trascendental y trasciende todo aquello que pueda ser considerado bueno o malo desde el punto de vista material. La felicidad que se obtiene por saborear el mensaje del devoto puro de Krishna, hablado por Krishna, produce un efecto en el corazón de las personas que gradualmente van purificando su existencia y van comprendiendo cuál es el verdadero propósito de esta forma humana de vida. Que no es otra que despertar el amor puro por Dios que tenemos en el corazón y que debido a la ilusión reinante en este mundo, conocido como el mundo de Maya también, o Mrityuloka, el mundo de la muerte y la ilusión, todas esas personas hemos olvidado nuestra eterna posición constitucional de amor y alegría y felicidad en relación con Dios. Y por lo tanto, eso es la causa raíz de todo nuestro aparente sufrimiento dentro del mundo material. ¿Por qué digo aparente? Porque como se explica mismo en el Bhagavad Gita, este sufrimiento que percibimos en esta forma de vida, en realidad es básicamente una ilusión. No está en realidad percibido por el alma, sino que es como en un sueño. A pesar de que sufrimos, el sufrimiento es real, no es verdadero. Así como cuando uno está soñando, tiene una pesadilla con algo feo, e inclusive la persona que te estás mirando, cuando vos estás durmiendo y estás soñando, ve que vos estás sufriendo y que estás padeciendo un sufrimiento. Pero esa persona puede ver que en realidad todo el sufrimiento que estás padeciendo es solamente un sueño. Pero en el sueño era real. Y por lo tanto, cuando nos despertamos, a la realidad decimos, menos mal que era un sueño. De la misma manera, el sufrimiento que se experimenta en este mundo material está explicado en este mismo Bhagavad Gita, que es como un sufrimiento en un sueño. Real, lo sentimos, lo percibimos como una realidad. Pero en realidad es falso. Entonces, este Bhagavad Gita tiene como propósito despertar la conciencia de amor latente que hay en el corazón de todas las entidades vivientes. Y por tanto, empezar nuestro camino de regreso a despertar nuestra identidad eterna en relación amorosa a Dios. Una de las primeras cosas que habla este Bhagavad Gita es que somos eternos. No somos el cuerpo. Este cuerpo está sometido al nacimiento, al envejecimiento, a las enfermedades y a la muerte. Mientras que el alma es Nitya Yagona, no nace, no muere y es siempre eterna y joven. Eso se explica en esta ciencia trascendental de la Bhagavad Gita. ¿Y por qué decimos ciencia? A veces podemos, desde el mundo secular, entender que ciencia y religión o ciencia y conocimiento espiritual pueden estar contrapuestos. Sin embargo, el Bhagavad Gita expresa en una forma muy amplia cómo en realidad verdadera ciencia significa ciencia espiritual. O sea, el entendimiento de quién realmente soy y cómo solucionar todos los problemas de la vida. Así que bueno, hoy día estamos presentando una conferencia más o una charla más acerca de este ciclo de charlas que se está dando a través de esta página por los devotos de la congregación argentina y otros de otros países acerca del Bhagavad Gita tal como es. Y ustedes pueden revisar para atrás y seguramente seguir viniendo en el futuro para encontrarse con muchas lecciones muy buenas que dan los Vaisnavas, los devotos, acerca de esta ciencia trascendental del Bhagavad Gita tal como es. Hoy día nos toca hablar de la opulencia del absoluto. El capítulo 10 del Bhagavad Gita es una forma de, podríamos decir, entendimiento de Dios o reconocimiento de Dios o percibimiento de Dios o contemplación de Dios a través de sus manifestaciones materiales. O sea, en este capítulo 10, conocido como Vibhuti Yoga o la opulencia del absoluto, Krishna está describiendo a sí mismo cómo las personas pueden entenderlo o percibirlo a través de sus manifestaciones. En este capítulo 10, que es la antesala del capítulo 11, en el que Krishna va a mostrar una forma universal o va a mostrar cómo, a partir de su forma personal, que es la forma original de Dios, se expanden distintas energías y crea el universo y le da la visión trascendental a Arjuna para que contemple todo eso. En este capítulo 10, Krishna está empezando a mostrar gradualmente a Arjuna cómo, por la pregunta que Arjuna hace y ahora vamos a ver, se lo puede contemplar a través de su creación o a través de sus manifestaciones increíbles. Entonces, como para hacer un poco una contextualización de este verso en sí, vamos a mencionar algunos versos desde el principio para entender de qué está hablando o cómo contextualizar lo que Krishna está explicando a Arjuna en este capítulo 10. Entonces, Krishna empieza diciéndole a Arjuna que, después de lo que le he explicado en el capítulo 9, en el capítulo 9, el capítulo 9 se llama el conocimiento más confidencial. Entonces, en el capítulo 9, el conocimiento más confidencial, Krishna habló un poquito acerca de que lo más confidencial en la relación que la entidad viviente tiene con Dios es cuando la entidad viviente ofrece todo lo que hace en su vida, pero le agrega a esa ofrenda una cualidad de amor. Así Krishna dice, como resumen del capítulo 9, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, todas las austeridades que hagas, hazlas como una ofrenda amorosa a mí. Y de esa manera, yo aceptaré tu ofrenda, pero no es que va a aceptar Krishna la ofrenda en sí, porque Krishna es el dueño de todo, inclusive nosotros mismos, sino que Krishna acepta el amor que el devoto le pone a esa ofrenda. Y eso lo podemos entender, por ejemplo, con una analogía, a veces llega el día del padre o la madre, en la casa de una familia, y los hijos compran regalos a la mamá o al papá, pero en realidad la energía que han utilizado para comprar esos regalos son del mismo dinero que el papá o la mamá les da. Entonces le hacen un regalo, y el papá lo acepta, pero en realidad lo que acepta es el amor que el hijo le pone a esa ofrenda, porque en realidad el regalo, en un sentido, es de él, es del padre, porque él lo compró, él puso la energía para adquirir ese regalo. Pero los papás y las mamás se complacen con el afecto que hay detrás de esa ofrenda. De la misma manera, como nosotros en realidad somos partes y porciones eternas de Krishna, también tenemos esos atributos, porque Krishna los tiene originalmente. De esa manera nosotros tenemos parte y porción también de esos atributos de afecto que Krishna tiene, y nosotros de una manera desvirtuada o frustrante, a veces queremos desarrollar esas relaciones puras que tenemos con Dios en el mundo espiritual, en el mundo material las queremos hacer, pero lamentablemente ese tipo de relaciones están sujetas al deterioro, no son perfectas. Mientras que cuando uno empieza a desarrollar esa relación con Dios, se vuelve perfecta. Entonces Krishna habló en ese capítulo 9 que ya pasamos, y que les invito a volver atrás y escuchar las clases de ese capítulo, acerca de este, del agregado en la relación entre la entidad viviente y Dios, del amor, del Bhakti. Por eso nuestro proceso por excelencia se llama Bhakti Yoga, o servicio devocional. Entonces Krishna estaba saliendo de este capítulo 9, por decirlo de alguna manera, y empezando a explicarle algo más a Arjuna. Para aquellas personas que no han desarrollado aún la conciencia de afecto, hacia la suprema personalidad de Dios, Krishna va a explicar ahora cómo poder empezar a contemplar que detrás de todo lo creado hay una persona, y que esa persona crea todo lo que crea, con afecto hacia las entidades vivientes. Entonces, primer texto del capítulo 10 dice, la suprema personalidad de Dios dijo, vuelve a escuchar, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, más abajo, como tú eres mi amigo querido, para beneficio tuyo, yo voy a seguir hablando y voy a impartir un conocimiento que es mejor de lo que ya he explicado. Entonces aquí Krishna empieza a describir, dice, ni las legiones de semidioses, ni los grandes sabios conocen mi origen y mis opulencias, porque en realidad yo soy el origen de ellos. Krishna está fundamentando que él es el origen de todo, y que ni siquiera las personas más eruditas, más avanzadas en términos de conocimiento filosófico, pueden capturarlo, porque en realidad él es el origen de todos ellos. O sea que, digamos, a veces nosotros queremos abarcar el todo, pero en realidad al ser parte del todo eso es imposible. Porque si nosotros pudiéramos contener, o abrazar, o alcanzar en meditación al todo, el todo dejaría de serlo, y nosotros seríamos, en un sentido, a Dios. Así que, bueno, él empieza a explicar todo esto, y empieza a explicar acerca de esos opulencias, hasta que llega a los cuatro versos más importantes del Bhagavad Gita, que son el 8, el 9 y el 10, donde, conocidos técnicamente como Chatur Slokhi, o cuatro slokas que definen el propósito y el entendimiento último del Bhagavad Gita, en donde Krishna explica cuatro cosas importantes. En el primero dice, yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Los sabios que entienden esto, o que han llegado a esta conclusión, se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Acá Krishna imprime otra vez el tema del Bhakti para aquellos que han entendido que en realidad el propósito de la forma humana de vida es retomar esa relación de amor y servicio olvidada, y Krishna está atribuyendo que esto solo pueden hacerlo a aquellas personas que han llegado a un nivel de sabiduría importante, sabiduría que nos da el Bhagavad Gita tal como es, así que los invito a ser sabios, leyendo y estudiando el Bhagavad Gita. En el próximo verso del Chatur Slokhi, Krishna dice, los pensamientos de mis devotos puros moran en mí, sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio, y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. En este verso, Krishna está diciendo que todo lo que sea hablar de Krishna, recordar a Krishna, es algo muy atractivo para aquellos que están purificando su corazón. O sea, inclusive podemos ver muchos pasajes en las Escrituras donde los sabios al escuchar hablar de Krishna y sus actividades, no se sacían de escuchar. Mientras más se escuchan, más quieren escuchar. Esto nos da la idea de que el mensaje del Bhagavad Gita es plenamente espiritual. Cuando hablamos de espiritual en términos reales, estamos hablando de que, precisamente porque la palabra espiritual tiene una connotación de conexión con Dios, no podemos entender que algo espiritual sea algo frustrante o poco atrayente o, no sé, como algo a lo que uno se tiene que obligar. Sino que, por el contrario, por Krishna ser la fuente de la felicidad, por lo cual se lo conoce también como Rama, todo el conocimiento acerca de él se vuelve atractivo y fuente de felicidad. Pero para eso hay que hacer una cierta avance en la vida espiritual para trascender a cierta inercia que traemos del mundo material y que nos impele a seguir haciendo actos que cubren nuestra conciencia o que nos degradan la conciencia para llegar a una etapa en la que el escuchar acerca de Krishna y temas que tienen que ver con Dios se vuelva atractivo. Y entonces sí entramos en una etapa en la que podemos decir nos hemos vuelto seres humanos. ya que esta forma humana de vida tiene como propósito el despertar de la conciencia espiritual o la autorealización conocida en algunas otras tradiciones. El próximo verso dice aquellos que están constantemente consagrados con amor, a servirme con amor yo les doy la inteligencia por la cual pueden venir a mí. Entonces Krishna en un sentido está diciendo no te preocupes si tú estás dedicado a servirme con amor yo desde el corazón te voy a dar la inteligencia por la cual puedes llegar a mí. Inclusive agrega en el próximo verso para otorgarles una misericordia especial yo morando en sus corazones destruyo con la esfulgente lámpara con la deslumbrante lámpara del conocimiento lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. O sea que Krishna nos está prometiendo que nosotros rendimos nuestro servicio a él con amor. Krishna va a despejar todas las dudas que tengamos en nuestro corazón acerca y nos va a impeler ese entusiasmo y esa fe característica de aquellas personas que están ocupadas completamente en la vida espiritual. Entonces después de esta definición este Chatur Sloki, Arjuna muy agradecido con todo lo que estaba diciendo lo empieza a glorificar. Le dice tú eres la suprema personalidad de Dios la murada suprema lo más puro que existe. O sea cuando por ejemplo alguien escucha de otra persona algo que le agrada y le hace sentir feliz normalmente uno tiende a glorificarlo pero no glorificación como idolatría sino como aprecio, como afecto. Así por ejemplo nosotros cuando vamos a un recital de música y escuchamos poesía o música de algún músico que nos gusta terminamos y lo aplaudimos y lo vitoreamos. Porque ha causado a través de su mensaje musical una felicidad, una emoción en nosotros que nos agrada por lo tanto lo glorificamos. Entonces en este sentido trascendental aquí Arjuna está haciendo lo mismo está diciendo tan lindo lo que estás diciendo y no me canso de ir acerca de tu belleza de tu opulencia por lo tanto tú eres lo más hermoso que existe o lo más supremo que existe. Entonces después de esta estoy tratando de hacer un resumen rápido contextualizando desde dónde venimos y hasta dónde vamos a llegar hoy. Entonces ahora de repente después que hay esta glorificación viene una pregunta muy interesante de Arjuna que normalmente se le puede ocurrir aquella persona que está ansiosa o deseosa de escuchar acerca de tópicos espirituales trascendentales que le colman el corazón de felicidad y también de alguien que lo quiere entender a través de la inteligencia o la razón las dos cosas combinadas. Entonces ahora Arjuna le dice a Krishna lo siguiente Oh Krishna, Oh místico Supremo ¿Cómo he de meditar constantemente en ti y cómo habré de conocerte? Oh Suprema Personalidad de Dios ¿En qué diversas formas debe ser recordado? Por favor describe de nuevo detalladamente el poder místico de tus opulencias. Yo nunca me sacio de oír hablar de ti pues más oigo pues cuanto más oigo más quiero saborear el néctar de tus palabras. Y entonces aquí volvemos Voy a presionar un poquito la cámara Ok Aquí volvemos a ver cómo el devoto está diciendo en realidad mientras más escucho hablar acerca de ti más quiero oír hablar de ti. Esto nos vuelve a dar una idea de que esta literatura o esta conversación no es una conversación mundana que está sujeta al saciamiento. Por ejemplo nosotros podemos escuchar mucho sobre algo o una canción que nos guste mucho pero llega un momento que ya decimos bueno basta no la quiero escuchar más porque la he escuchado cinco, seis o siete veces y ya es suficiente para mí. No podemos estar horas escuchando la misma canción. Sin embargo cuando vemos que algo tiene naturaleza trascendental pura que trasciende la ley de la saciedad material podemos ver que podemos estar escuchando por mucho tiempo tópicos espirituales y que no nos cansan sino que por el contrario mientras más escuchamos más nos volvemos ansiosos de escuchar. Es la naturaleza expansiva de la felicidad o la nanda. Somos eternamente Satchitananda plenos de eternidad conocimiento y bienaventuranza. Y esa nanda o esa felicidad que experimenta el alma como un componente como se dice irreducible de lo que somos está permanentemente en expansión. Así que bueno acá hay un ejemplo de eso y podemos ser lo más bonito de todo esto es que si la propa nos ha dado la oportunidad de vivir esa aventura del conocimiento espiritual. Entonces sí ahora para seguir leyendo este capítulo 10 Krisha dice una cosa muy interesante dice la suprema personalidad de Dios dijo sí Arjuna te voy a hablar de mis esplendorosas manifestaciones pero sólo de aquellas que son resaltantes para vos en este momento porque mis opulencias en realidad son ilimitadas y al final después de describir algunas de las opulencias que en ese momento Krishna considera más resaltantes le va a decir y todo esto que te he contado Arjuna es solamente apenas una chispa de mi esplendor uno puede decir wow que inflado Krishna pero en realidad sí él puede serlo porque es Dios ¿no? es ilimitado entonces él le dice en realidad todo esto que estás describiendo que inclusive parece algo increíble apenas una chispa de mi esplendor porque yo con una mínima fracción de mí mismo sostengo creo y mantengo todo este universo o toda esta manifestación cósmica en la que hay obviamente infinitos universos entonces ahí empieza a escribir ¿no? algunas opulencias porque la pregunta que Arjuna le estaba haciendo era ¿cómo puedo tener esa sensación de felicidad o o permanentemente estar feliz por recordarte y por verte en todas partes ¿no? entonces ahí es cuando Krishna le contesta a Arjuna y le empieza a decir que de entre todas las manifestaciones asombrosas de este universo él es lo mejor ¿no? y yo anoté algunas hay muchas obviamente inclusive en este capítulo pero algunas que son muy interesantes ¿no? dice de entre los sabios soy Brigu de entre las cosas inmóviles yo soy los Himalayas ¿no? cuando uno va a la montaña por ejemplo nosotros estamos hablando aquí desde Mendoza y aquí tenemos la segunda montaña más alta del mundo después de los Himalayas que es el monte Oconcagua y realmente es increíble cuando uno ve esa manifestación ¿qué decir del Himalaya que es aún más alto? recuerdo que una vez iba en un vuelo de Mendoza Chile y en un momento el piloto dice pueden mirar por su ventana hacia la derecha y van a ver el Aconcagua y cuando vimos ahí que entre el medio del cielo ¿no? no había nada más abajo se veía increíble ¿no? esa masa de esa montaña ¿no? y que incluso las nubes estaban por abajo y uno decía wow que increíble que es esto y sin embargo Krishna dice bueno de entre todas esas montañas yo soy el Himalaya ¿no? entonces cuando uno ve eso ¿no? uno puede decir wow que increíble esto pero así si es tan increíble esto cuanto más increíble o más bello será aquel que lo creó de la misma manera que cuando uno como decíamos en alguna clase pasada o como Shilapropa solía decir cuando uno va a un museo y ve un cuadro ¿no? representando un paisaje uno dice que hermoso paisaje y entonces automáticamente uno piensa cuanto más hermoso ¿no? será aquella persona que le puso el corazón y lo pintó entonces cuando nosotros vemos ese cuadro que es la manifestación cósmica normalmente el Bajsaba ve con amor lo que hay a través de la manifestación cósmica y no se queda atrapado en la manifestación cósmica en sí pero para poder llegar a ese paso hay que primero pasar por este paso que es la contemplación o el digamos el podríamos decir el panteísmo ¿no? o el contemplar la creación y después de eso contemplar al creador de la creación entonces esa es la idea que en este momento Krishna le está dando Arjuna le dice también de las vibraciones yo soy el OM ¿no? de todos los sonidos que existen yo soy el OM el OM me representa y nosotros como devotos de Krishna podríamos decir ¿y por qué aquí no dijo yo soy el Mahamantra Hare Krishna? pero en realidad el Mahamantra Hare Krishna es el OM no hay diferencia la diferencia es que en el caso del Mahamantra Hare Krishna todavía nos sumergimos en un conocimiento más profundo y más íntimo acerca de OM que representa al Señor en realidad como propa nos explicó OM viene de AUM A, U y M y la A representa a Krishna la U representa a su Ladini Shaky su energía espiritual y la M representa a todos la demás creación por lo tanto cuando decimos AUM estamos hablando de Krishna pero en un sentido como impersonal o completo del todo mientras que cuando cantamos Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 estamos siendo partícipes de las relaciones que se viven entre esas personas que componen el OM o el AUM por eso el canto del Mahamantra Hare Krishna no solo contiene el OM sino que va a aspectos más profundos de las relaciones amorosas entre esas personas entonces después dice de los árboles yo soy el árbol baniano para aquel que tiene experiencia de ver un árbol baniano va a ver que es increíblemente grande entre otros atributos que el árbol baniano tiene entre los hombres yo soy el monarca de todos los hombres el supremo quien es el rey por lo tanto yo represento o está representado a través o sea el rey me representa sobre todo en la antigüedad cuando los reyes eran reyes santos o sea entre los hombres el supremo es el rey por lo tanto yo soy el rey dice entre las armas yo soy el rayo entre los subyugadores yo soy el tiempo interesante vamos a ver que en el significado de este verso también va a hablar algo más acerca del tiempo de todo lo creado yo soy el principio el medio y el fin de las ciencias soy la ciencia espiritual y bueno y como les dije de todas estas que son algunas de las que mencionan en el capítulo 10 Sanjikrish al final dice y esto es solamente una cosita una chispa de mi esplendor así que bueno después de haber hecho esta introducción sí vamos a leer el verso de hoy con su significado que es cortito y dice lo siguiente en el que dice lo siguiente Krishna dice o sea Prabhupada dice la traducción de las letras yo soy la A como decíamos recién en el pranava OM CAR el mantra OM o el OM CAR en realidad no es OM sino es AUM A-U-I-M y acá Krishna está ratificando de las letras yo soy la A entre las palabras compuestas yo soy el compuesto dual yo soy además el tiempo inagotable y de los creadores yo soy Brahma el ser humano supremo significado por Shila Prabhupada AKARA la primera letra del alfabeto sánscrito es el comienzo de la literatura védica sin AKARA no se puede pronunciar nada por lo tanto esa letra constituye el comienzo del sonido en sánscrito hay además muchas palabras compuestas de las cuales la palabra dual como Rama Krishna se denomina Dvandva en esa palabra compuesta las palabras Rama y Krishna tienen la misma forma en virtud de lo cual el compuesto se denomina dual entonces entre todas las clases de aniquiladores el tiempo es el aniquilador supremo porque el tiempo lo mata todo el tiempo es el representante de Krishna ya que en el debido momento habrá un gran incendio y todo será aniquilado Prabhupada está hablando aquí de una devastación parcial o total del universo después en el significado dice entre las entidades vivientes que se crean que crean las entidades vivientes que crean porque hay muchas entidades vivientes que crean nosotros creamos en un sentido también Brahma que tiene cuatro cabezas es la principal por consiguiente él es un representante del señor supremo Krishna entonces entonces bueno habiendo hecho una introducción y habiendo hecho algunos comentarios acerca de del contexto de este verso y de este capítulo en general cuando aquí se habla específicamente de la letra bueno ya hablé bastante acerca de por qué Krishna es la letra A Prabhupada dice también sin la letra A que es el origen de todo no hay posibilidad de hacer ninguna otra letra inclusive se dice que la letra A es la primera letra que pronunciamos cuando nacemos cuando nos dan la bienvenida al mundo material con un como se dice un chirlo una cachetana en la cola nos sostienen de las patitas al bebé al recién nacido lo golpean para que se despierte y que es la primera letra A y también se dice que es la letra que pronunciamos al momento de irnos de este mundo como un suspiro nosotros dejamos este mundo así que es el principio Krishna dice yo soy el principio el medio y el final de todas las cosas tanto se explica que todo lo que existe está creado en pasión se mantiene por bondad y se aniquila por ignorancia y Krishna explica que en realidad el principio el medio y el final de todas esas cosas es él porque él es el que crea a Vishnu a Brahma y a Shiva quienes son los creadores mantenedores y destructores del universo material y de hecho inclusive cualquier cosa que uno crea cuando empieza empieza con pasión cuesta después trabajo sostenerlo se mantiene por bondad hace falta austeridad para mantenerlo creado y por último se aniquila por ignorancia y Krishna es el creador de todo eso entonces cuando habla aquí de Samasa Prakara Prakanam en realidad está hablando del compuesto dual se explica que en sánscrito las reglas sáncritas son reglas que se demoran por lo menos Prabhupada nos dijo 12 años para aprender el lenguaje y la gramática sánscrita y hay muchos tratados de sánscrito conocidos como Vyakarana en este caso nosotros como Vyakarana estamos siempre estudiando o aquellos que les gusta estudiar el sánscrito a través del Harinaman Vita Vyakarana que es un tratado de sánscrito hecho por Sirilia Jiva Goswami uno de los el sobrino uno de los seis Goswamis de Brindavan y uno de los sobrinos de Rupa Goswami Sanatan Goswami y entonces cuando estudiamos cuando Sirilia Jiva Goswami explicó este Harinaman Vita Vyakarana explicó todas las reglas Sandis que son muy difíciles de entender cómo se conectan las palabras cómo se arman los mantras los versos los locas para que ajusten perfectamente a la métrica al sonido a la rima y también expliquen lo que tiene que explicar o la profundidad de la explicación que quiere dar ese verso es muy complejo de elaborar y de analizar por lo tanto en este caso Jiva Goswami hizo que todo ese conocimiento fuera agradable o atractivo porque dio ejemplos de las reglas Sandi comparándolos con Krishna Lila con pasatiempos de Krishna entonces es muy bonito para aquellos que quieren estudiar Sáncrito hacerlo a través de este tratado del Harinaman Vrita Vyakarana y ahí se explica por ejemplo Prabhupada acá está dando ejemplo de una palabra dual que es Ramakrishna cómo decir Rama y Krishna a la vez hay muchas formas y eso se llama compuesto dual por ejemplo Ramachá Krishna Cha pero cuando uno lo va a unir eso en una esloka hay distintas maneras de acuerdo a cómo termina la palabra y cómo empieza la que sigue de cómo unirlos por ejemplo a veces se puede decir Krishna Ramadó como se le agrega el do Para hacer esa unión de las dos palabras Esto se llama regla Sandy Y para unir una palabra compuesta O dos palabras en una Hay por lo menos cuatro o cinco formas de hacerlo Pero a la vez Cada vez que uno hace eso Tiene que lograr que se entienda Lo que uno quiere decir Y a la vez darle belleza a la oración Y como es muy complejo El armar o componer Una palabra dual Dentro de las reglas sáncritas Krishna dice yo soy el compuesto dual Porque no solo es muy complejo de entender Sino que esa complejidad A medida que se va elaborando Da un resultado poético A la expresión A la expresión idiomática Por eso los grandes eruditos sánscritos Cuando ven un compuesto dual Que está elaborado de una manera muy experta Y muy hermosa Es como que entran en éxtasis Dice wow mira acá esta palabra compuesta Que hermosa que está Y lo que significa Entonces Krishna dice Yo soy el compuesto dual Dentro de las reglas sánscritas Por ejemplo ahora en este mes de cártica Nosotros estamos cantando Todas las mañanas Es el sri 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 damo darastaka ¿No? ¿No? Ese es el primer verso que cantamos Y este verso está tan lleno de compuestos duales Y se vuelve tan hermoso Porque cada palabra tiene tanto significado Que podemos ver la belleza Que se expresa en un compuesto dual Y que obviamente Como Krishna es la fuente de la estética Y la belleza Él se manifiesta Dentro del lenguaje sánscrito En ese compuesto dual Por ejemplo no sé En esta canción que estamos cantando ¿No? ¿No? Ya yo da Viyo lukala ¿No? Un lukala Es un mortero de madera Pero dice Yashoda Viyo lukala Entonces está diciendo Que a ese mortero de madera Que Krishna está huyendo Por temor a que madre Yashoda Lo ate a ese mortero de madera ¿No? A vi De avai De sin temor O con temor ¿No? Lukala Que lo ate Al mortero de madera Yashoda Viyo lukala Davamana Pero ¿Qué pasó? Paramristam Atianta drutya gopia Que esa gopi ¿No? Esa gopi Yashoda Corrió más a prisa Que Krishna Que huyó por temor A ser atado al mortero Paramristam ¿No? Venció ¿No? La velocidad ¿No? En realidad Mristam significa muerte ¿No? O caer ¿No? Dice Pero ella fue suprema A esa velocidad Que Krishna Con la que vive Krishna Y lo atrapó ¿No? Pero se explica Que en realidad Yashoda Lo atrapa Pero no lo atrapa Por su capacidad De correr más rápido Que Krishna Sino que lo atrapa Por amor ¿No? Porque Krishna Se deja Se deja Atrapar Por el amor De su devoto Puro Entonces por ejemplo ¿No? En esa canción Está llena De compuestos duales Que hacen que la oración La canción Se vuelva muy hermosa Sobre todo cuando aprendemos Sáncrito La cantamos Y en una sola palabra Podemos ver todo Un panorama espiritual ¿No? Entonces Krishna dice De toda esa poesía O de toda esa regla Sáncrito Yo soy El compuesto duale Y por último Krishna dice aquí Yo soy el aniquilador supremo El tiempo Kala ¿No? Kala El tiempo Y en realidad Si No hay Subyugador Más grande Que el tiempo En realidad ¿No? Cualquier cosa Que es creada En este mundo Siempre es derrotada Por un enemigo Infalible La muerte El tiempo llega ¿No? Y Uno es vencido Por Krishna Por lo tanto Dicen Los subyugadores ¿No? Yo soy el El tiempo Que todo Lo devora Así hemos visto Ahora No ahora Pero por ejemplo Hay frases famosas ¿No? Del Del creador De la bomba atómica Oppenheimer Que utilizó Esta Kalosmin De Krishna Yo soy el tiempo Que todo lo devora Para cuando hacían Los experimentos Con la bomba atómica Es decir Ahora Yo he venido En la forma Del tiempo Que todo lo devora O en la forma De la muerte Oppenheimer Se atribuyó Esa frase De Krishna Del Bhagavad Gita Y se la Autoproclamó Lo que normalmente Hacen los Los demonios ¿No? Querer tomar La posición De Krishna Pero a pesar De que De que Krishna Es el tiempo Que todo lo devora El Vaisa No lo ve De esa manera Se explica Que Prabhupada Da una analogía Muy bonita Para entender Este principio De que aunque Krishna Es el subyugador Supremo En la forma Del tiempo Y que es Aquel que todo Lo devora Y no tiene Nadie Que lo venza Al tiempo Por lo tanto Entre los subyugadores Yo soy el tiempo Dice Krishna Pero el devoto En realidad Lo ve de otra manera ¿No? El devoto Primero y principal Entiende Que él No es un ser material Sino que es un ser espiritual Por lo tanto Es eterno ¿Ya? Y se dice Que normalmente A una persona Que es Descreída O no cree en Dios Que no tiene fe En Dios Cuando la muerte Se aproxima Entra en un terror Increíble ¿No? ¿Por qué? Porque naturalmente Somos eternos Y como estamos Falsamente identificados Con este cuerpo Al momento en que morimos Decimos No, esto no es posible Yo no puedo morir ¿No? Entonces Que aquellas personas No tienen ese conocimiento De que son eternos En realidad Entran en una gran ansiedad ¿Ya? Y son tarde o temprano Subyugadas por el tiempo Pero en cambio Para el devoto no Prabhupada dice En realidad El devoto no muere Porque el devoto Espiritualiza su vida ¿Ya? Y tanto si está en el cuerpo En este cuerpo O en cualquiera Él ya Está consciente Completamente De su servicio Amoroso a Krishan Por lo tanto Para él La muerte Es solamente Un trámite más ¿No? Así como se dice Que para un ratón ¿No? Para una rata Las fauces De un gato Son terribles ¿No? Son terribles Pero para el gatito ¿No? Las mismas fauces Que para la rata Son terribles Son tan atractivas Porque sabe que La madre lo va a venir A topar Para llevarlo A darle de mamar O llevarlo a su regazo ¿No? De la misma manera ¿No? El devoto Que siempre está viendo A Krishan En todas partes Que siempre percibe En su corazón La presencia de Krishan ¿No? A través de su servicio Devocional Entonces cuando Llega el momento De irse a este mundo Él solamente se rinde Y dice Bueno Krishan Vamos a Vamos a la próxima aventura ¿Qué tenemos que hacer ahora? O Si es tu voluntad Me llevas de vuelta Al mundo espiritual Así que para el devoto No hay temor ¿No? No hay temor Por lo tanto Krishan O sea el devoto Lo ve a Krishan Como el subyugador supremo Pero también ¿No? Sabe que Cuando llega el momento Él siempre se mantiene En su refugio En esta vida O en la próxima Porque en última instancia Somos eternos Esa es la concepción Bajshaba O del devoto Acerca del tiempo Así que bueno Creo que Este verso No O sea Podríamos seguir hablando Un poco más Acerca de esto Pero creo que Yo voy a parar aquí Si no sé Si algunos de ustedes Que están Como espectadores Tienen alguna pregunta Pueden dejarla En los comentarios Y yo después Entro Y veo si puedo Si puedo responder Así que bueno Muchas gracias Por estar ahí presentes Gracias por haberse Tomado el tiempo De escuchar algo Acerca Del Bhagavad Gita Y de la ciencia espiritual Y espero que Que bueno Haya podido ser útil De alguna manera Para Para ayudarlos A entusiasmarse más En En absorberse En El proceso Del servicio Todas las glorias Sean Así la Prabhupada Muchas gracias Buenas tardes Alegría De la ciencia espiritual